La Mariponesa Ande, 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 que es la noche buena Ande, 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 vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también En el portal de Belén hay estrellas, sol y luna La Virgen y San José y el niño que está en la puma Ande, 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 la Mariponesa Ande, 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 que es la noche buena Ande, 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 vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también Un pastor comiendo sopas en el aire diviso Un ángel que le decía, ha nacido el Redentor Ande, 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 la Mariponesa Ande, 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 que es la noche buena Ande, 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 vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también Saca una para mí y otra para mi compañero Y los que vengan detrás que se sienten en el suelo En el portal de Belén En el portal de Belén han entrado los ratones Y al vuelo de San José le han roído los calzones Ande, 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 la Mariponesa Ande, 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 que es la noche buena Ande, 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 vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también En el portal de Belén hay un hombre haciendo gachas Con la cuchara en la mano repartiendo a las muchachas Ande, 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 la Mariponesa Ande, 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 que es la noche buena Ande, 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 vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también Una estrella se ha perdido y en el cielo no aparece Se ha metido en el portal y en su rostro resplandece Ande, 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 la Mariponesa Ande, 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 que es la noche buena Ande, 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 vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también En el portal de Belén En el portal de Belén nacen fuego los pastores Para calentar al niño que ha nacido entre las flores Ande, 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 la Mariponesa Ande, 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 que es la noche buena Ande, 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 vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también Y también Pero también el portal de Belén Quinto